La familia no pasará por la iglesia Vamos a tener que retrasarlo hasta mañana Esto es un pueblo pequeñísimo Y ahora estamos en plenas fiestas No he venido a ninguna fiesta ¡Para! ¡Para! ¡Son cuatro horas que te espere! De mi padre ¿Esto qué es? ¿Que vienes con un muerto a llevarte el mío? No van a compartir, ¿eh? ¿No podemos dejarla? Sí, claro que sí Y luego te la llevas Más fresca que un acobor Nos vamos Mi mujer no va a ninguna parte José, ¿cómo vas? Tengo que llevarla a Cuatretondeta Me la llevo a París No le gusta viajar ¡Sí está muerta!